Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo una cosa muy loca, ¿vale? Una cosa muy loca ya es que ya lo habéis visto en el título, en la miniatura y en todos lados. Os traigo un challenge, la Comba Challenge. Vale, os voy a explicar un poquito en qué consiste el challenge antes de realizarlo y todas esas cositas, ¿vale? Básicamente, vamos a jugar al minijuego de la Comba en Super Mario Odyssey, que imagino, imagino que todo el mundo lo conocerá, ¿no? Ese minijuego de la Comba, que va pasando la Comba y que suele costar un poquito, ¿vale? Hay mucha gente que está atascada con el minijuego de la Comba. Vale, pues mi objetivo es conseguir llegar a más de 100 saltos, ¿vale? Que sería el objetivo mínimo para conseguir la Energy Luna con los ojos vendados, ¿vale? Los ojos completamente vendados con esto de aquí, que es una camiseta que tiene un montón de doble, ¿vale? Esto es una camiseta que la he doblado 200.000 millones de veces, con la cual, pues yo, una vez que me la ponga aquí detrás y que me la date bien fuerte para que no pueda ver nada, me voy a meter al minijuego y voy a empezar a saltar y saltar y saltar. Y tiene que ser solamente debido, o sea, no puedo ver nada, no puedo ver nada. Y eso parece que no, pero complica las cosas bastante, ¿vale? Entonces, mi objetivo, en primer lugar, simplemente va a ser intentar superar esos 100 saltos, que ya de por sí lo veo difícil. Y si consigo superarlo, intentaré dar el máximo número de saltos posible hasta establecer un récord, ¿vale? Hasta que caiga, hasta que, bueno, pues la Comba me pille, porque tarde o temprano al final me va a pillar. Después de eso, pues yo nominaré a tres personas, ¿vale? A otros tres youtubers, que, bueno, si quieren, podrán realizar este challenge a ver si son capaces de superarme. Así que, chicos, ¡vamos a comenzar! Y bueno, gente, como veis, ya tenemos ahí enfrente esa Comba que está ya dando vueltas y tenemos ahí a esa señora que nos está incitando a saltar, está ahí, ¡venga, salta, 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 venga! Y Mario, 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 ¿qué haces, tío? ¿Qué haces? ¡Madre del amor hermoso, Mario! Bueno, chicos, vamos a darle caña ya, así que voy a empezar en primer lugar, vale, lo tengo todo como para ir recto sin ningún problema. Así que, chicos, vamos al lío. Comienzo poniéndome esto por aquí, a ver, me pongo por aquí la camiseta. Eh, no veo nada, absolutamente nada. De hecho, ahora veremos a ver si encuentro yo el mando, que creo que lo he dejado por aquí. No, ¿dónde lo he dejado? ¡Ostras, espérate que está por aquí! Vale, ya, lo tengo. Tengo ya el mando en mi... ¿Pero si no he tocado nada? ¿Te has perdido? ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¡Eso no es normal, tío! ¡Joder, venga, primer fail! ¡Madre del amor hermoso! Vamos a ver, vamos a ver. Pasa la cuerda, pasa la cuerda, pasa la cuerda. ¡Eso, eh! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Todavía no he llegado. Todavía no he llegado, tío, todavía no he llegado, porque he visto que no... ¡Ja, ja, ja, ja! No es posible, todavía no llega la cuerda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! Vale, vale, vale. Tengo que avanzar y ya está. Ok, 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 ok. Ahora sí, ahora sí, eh. Ahora sí, gente. Dos, tres, un... ¡No, tío, no! ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil esta mierda? O sea, antes, ¿qué pasa? Que me he quedado saltando en plan aquí, ¿sabes? Como un gilipollas, tío. What the fuck? Es más difícil de lo que yo me pensaba. Se me va a la puta olla, tío, con estos juegos. Loco. ¡Madre mía! Va, gente, esta es la buena, ¿vale? Esta es la buena. Ahora sí que lo hago. Vamos allá. Pasa, pasa, pasa. Tú, yo me la estoy imaginando. Eso es. ¡Tío! ¡No se puede! ¡Madre mía! Es muy difícil entrar, ¿eh? Lo más difícil... O sea, lo más difícil de todo es entrar a la comba, tío. Una vez que esté dentro, yo creo que voy a conseguirlo. Pero lo más jodido es entrar. Madre del amor, hermoso, tío. O sea, voy a intentarlo otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ahora sí! Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro. No sé cuánto llevo. No tengo ni idea de cuánto llevo, tío. No, tío. No, 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 no. No he llegado ni a treinta. Estoy seguro porque no he escuchado la primera Energy Luna. ¿Cuánto he hecho? No lo sé, tío. ¿En serio? ¡Joder! No he llegado ni a treinta, que es la primera Energy Luna. Doy puta pena, tío. Doy puta pena, ¿vale? Tengo que intentarlo como sea, ¿vale? Como sea, como sea. Esto tengo que hacerlo yo, tío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos. Doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno. ¡No! Vamos allá, gente. Esta es la buena. ¡No! ¡Tío! ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿dónde entro? Si entro más o menos bien, ¿por qué es tan difícil? ¡Dios! Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo como sea, ¿eh? Tengo que hacerlo como sea. Vamos allá. ¡Vamos allá! Tengo que hacerlo como sea. ¡No! Tengo que hacerlo como sea, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!